¿Qué es la intervención de Vizcaya? En 1996, yo solo he contado una anécdota, porque organizando cursos de formación para educadores, trajimos a un técnico de Madrid, no sé si sería el año 96 o 97, a dar un curso sobre técnicas de intervención y no sé qué, y nos preguntaba, oye, ¿cómo lleváis aquí en el norte el tema este nuevo que está apareciendo de los menores extranjeros, esos chavales que vienen solos? Le mirábamos como las vacas al tren, no entendíamos por qué nos planteaba eso y por qué nos hablaba de ese problema que ellos tenían y además estaban bastante agobiados y bastante desorientados. Y nosotros decíamos, bueno, eso aquí en Euskadi no pasa. Bueno, poquito después, poquito después empezaron a llegar y poquito después vino la primera crisis que ha hecho mención violeta del año 2000, etc. Pero pocos años después, en reuniones intercomunidad fui yo a Guipúzcoa, aquí al lado, y también agobiado, oye, ¿cómo lleváis aquí todo este tema de los menores extranjeros? Que es que estamos, que no podemos más, no sabemos qué hacer, esto es una locura. Y los guipúzcoanos me miraban a mí y me decían, ¿tú de dónde te has caído? ¿Qué problema es ese? Si no pasa nada. No les había llegado todavía, pero unos años después les llegó. Y unos años después dijeron, uy, aquello que nos preguntaban de repente nos ha llegado. Bueno, pues esto empezó hace 20 y algún años y, bueno, casualidad, en Vizcaya el primer programa específico de atención a menores extranjeros no acompañados se elaboró exactamente hace 20 años, en el año 99. Llevamos más de 7.500 chicos atendidos. Se dice pronto, ¿eh? Porque Vizcaya es un sitio muy chiquitín. Bien, más de 7.500, este dato es nuevo porque lo reconté hace un poquito y no lo sabe nadie. Más de 7.500 chicos atendidos, son muchos. Y más de 40 recursos residenciales gestionados, abiertos, cerrados, de una manera o de otra. Yo creo que estaremos cerca a los 50, pero bueno. Hemos llegado a atender en un mismo día más de 600 chicos, que es decir, luego veréis la gráfica, el máximo de estancias en Vizcaya. Más de 600 chicos. Para una cosa, voy a hacer referencias a cosas que ha dicho Violeta. El sistema de protección a la infancia es un sistema pequeño, es un sistema humilde, es un sistema para casos extremos y para casos… Y claro, obviamente el sistema de protección se ha visto desbordado por este fenómeno. Nos ha dado muchas referencias Violeta y veremos alguna más. Hemos llegado a tener 170 ingresos en un mes. No llegamos a los 30 ingresos diarios que nos han hablado los catalanes, pero aquí yo creo que máximo hemos tenido 15-16 ingresos en un día. Que no está mal tampoco, va a ser chiquitines de estar tan en el norte. Bueno. Esto ha supuesto, estoy haciendo un resumen muy liviano, no me detengo tan específicamente como se ha detenido todas las fases, solo un retazo. Nos ha ocupado más del 60% de la red de acogida residencial en determinados momentos. Quiero decir, ha supuesto un cambio radical en toda la red de protección a la infancia. Y más del 85% de la atención residencial a adolescentes varones. Más del 85%. Esos son datos objetivos. Bueno, más cosas que no nos podemos detener y algunas, ya insisto, que ya están hablados las causas. Evidentemente, la desigualdad económica, social y de derechos, ya hemos aludido, ese imaginario el dorado europeo, las mafias estos últimos años, ya hemos hablado. Pero hay una causa que a mí me gusta resaltar y es que aquí tenemos un sistema de infancia protector y garantista. Y las propias características del sistema nuestro, en mi opinión, han servido como elemento de atracción de esa población que estaba allí en unas condiciones de desigualdad muy importantes. Y que no sé por medio de qué mecanismo, boca a boca, se han ido dando cuenta de que allí nos protegen, allí nos cuidan, allí tendremos oportunidades. Podríamos hablar de causas del fenómeno de la inmigración, pero nosotros nos hemos preguntado también muchas veces las causas por qué llegan a Vizcaya, por qué llegan tantos. Las cosas específicas, no vamos a entrar en detalles, pero yo sí quiero decir que hay un elemento contradictorio en todo esto. Porque las buenas prácticas de atención, se ha señalado ya, pero yo insisto en ello, genera un efecto contradictorio. Las buenas prácticas generan que vengan más y que vengan más generan malas prácticas. Entonces, se crea ahí un bucle un poco perverso que es un poquitín difícil de gestionar, pero que hay que conocer para hacer análisis un poco certeros. No voy a entrar, no da tiempo a hablar de similitudes y diferencias con otras comunidades autónomas y mucho menos con otros países. Daniel nos ha hecho unos cuantos apuntes estupendos que nos sirven yo en los altos, pero claro, es importante. Es importante, claro, el que en Extremadura haga más calor que aquí, no sé si influye mucho, pero el cómo se hagan las cosas en Extremadura, pues igual influye un poquito. Entonces, Extremadura y Andalucía, pero claro, Andalucía tiene el mar al lado y Cataluña, Cataluña tiene Barcelona. Barcelona es, claro, hay muchos elementos sociológicos, muchos elementos que influyen y luego las prácticas en el Estado español, las competencias en protección a la infancia están en cada una de las comunidades. Cada una de las comunidades hace como considera y no siempre de manera homogénea, a pesar de todos los intentos que hay en Madrid de homogenizar un poco, pero no siempre es así. Algunas ideas más. Esto ha pasado durante todo el proceso. Nos decían antes, diablos, no son muchos, 12.000 menores en 47 millones de personas, como el Estado español no puede. Lo que pasa es que a esto no le corresponde al Estado español, le corresponde a otros. Entonces, ya las responsabilidades se empiezan a diluir y se hace todo un poco más complicado. Pero lo que es una obviedad en cualquier terreno es que los recursos son limitados, en cualquier terreno. En el terreno de los recursos de protección a la infancia también se podrán poner más, incluso más de más y muchísimos más, pero son limitados. Y la responsabilidad pública a veces no encaja muy bien con esos recursos limitados, porque no siempre se puede hacer todo lo que en un momento dado es necesario hacer o todo lo que la responsabilidad pública obligaría a hacer, porque los recursos son limitados. Esto es algo que no nos tiene por qué gustar, solo lo tenemos que saber. Ya he hecho alusión a que a veces buenas prácticas suponen efecto llamada y un perverso bucle de lo haces bien y entonces tienes más problemas y entonces lo empiezas a hacer mal. Y entonces, bueno, se generan ahí unos efectos un poco complicados que yo creo que en Vizcaya hemos sido bastante expertos en sufrir esos efectos. Hay una cosa que hay que decir, que no se suele decir mucho, pero yo lo llevo diciendo muchísimos años. El fenómeno como tal, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, es algo que ocurre, es algo inevitable, pero desde un punto de vista conceptual es un fenómeno que contradice los sistemas, los principios del sistema de protección a la infancia. Es decir, a los técnicos del sistema de protección a la infancia no nos puede, dejarme la expresión, es un poco metafórica, no nos puede gustar, no podemos validar el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. Porque los del sistema de protección a la infancia luchamos, peleamos por el principio que los niños tienen que estar con sus familias. Y entonces ocurre algo que rompe ese principio y pasa, pero no es algo que es acorde a los principios del sistema de protección. Aún así, una vez que ocurre, les tenemos que atender, pero los principios están un poco rotos. Luego entraría el debate de las repatriaciones, de los reagrupamientos, bueno, no voy a entrar ahí porque es muy complicado. Y luego un fenómeno que ha pasado también en todo el Estado, que ya nos ha saludado antes también, y es en determinados momentos, dejarme la expresión, que tampoco me gusta a mí, pero es muy gráfica y muy pedagógica, los momentos de avalancha. Evidentemente, en el año 2000 la hubo, en el año no me acuerdo, 2008 o 2000 no sé cuál, hubo otra, y evidentemente en el año 17 y sobre todo 18 ha habido otra. Ahora vamos a detenernos un poco más en esto porque, claro, la cuestión del volumen es muy importante. Yo quiero decir, lo creo firmemente además, yo creo que en estos 20 años en Vizcaya, estamos hablando de Vizcaya, hemos prestado en general, de manera global, una atención de calidad, una muy buena atención. Una compañera médica, un médico que yo compartía con ella una mesa en un comité de intervención de ética de Vizcaya, me decía una vez hace años, me decía, es que yo, ella no trabajaba en esto en menores, trabajaba en temas del dolor y cosas así, pero se interesó un poco y conocía esto y me decía, es que yo como Vizcayna me siento joyosa de lo que se hace aquí. Yo creo que se ha hecho mucho y se ha hecho bien y que ha habido un esfuerzo profesional, técnico y político también y un compromiso institucional con el problema. Pero también ha habido lagunas y déficits muy importantes. Y digo las dos cosas y creo que son compatibles, no vamos a analizar aquí, no nos da tiempo, pero quería expresarlo. Algunas de las lagunas y de los déficits son inevitables, se tienen, se quiera o no se quiera, porque tienen que ver con el bucle del efecto de inmigración. Y nosotros hemos crecido con diferentes crisis y conflictos. Esas lagunas y esos déficits a veces han dado lugar a crisis, crisis importantes, crisis muy serias y eso también ha ayudado a crecer. Me he encontrado en esta mesa que hacía muchos años que no veía a un compañero que me dice, yo trabajé con vosotros en Orduña hace, no me acuerdo ya, 12 años, 15 años. ¿En el 94? Más, 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 más de 94. Bueno, hace muchos años. Bueno, Orduña, los que recordáis, supuso una crisis terrible, el motín que se generó en Orduña. Bueno, pues como esas crisis hemos vivido varias y esas crisis también han ayudado a avanzar y a crecer. Me salto que al hablar de todo esto tendríamos que hablar del marco legal y el marco normativo, que nos guste o no, hay un marco de protección a la infancia, hay un marco de extranjería y hay que compatibilizar los dos. Y no casan, no siempre casan, pero tenemos los dos. Y luego está la normativa interna de los recursos residenciales, que casa menos todavía, no voy a entrar. Por supuesto hay que citar siempre, ya se nos ha citado la legislación internacional, es importantísima para entender todo lo de abajo. Y nosotros tenemos un instrumento, bueno, pues que a unos gustará, a otros menos, no es normativa como tal, pero debería ser razonablemente vinculante, que es el protocolo marco. Y a partir de ahí, pues no sé si hay propuestas de mejora en el futuro con estas investigaciones que nos estáis proponiendo, ya veremos, pero esto lo que tenemos había que citarlo aunque no entremos. A día de hoy, he repasado un poco algunos matices de estos 20 años, a día de hoy, tenemos en Vizcaya más de 500 chicos atendidos, 19 recursos residenciales funcionando, 5 entidades gestoras colaborando con un liderazgo y coordinación de la entidad pública. Y esto lo digo porque no en todos los sitios es exactamente así, y yo creo que es importante. Nosotros mantenemos con dificultades y con pelos en la gatera, pero la coordinación de los casos pivota en coordinadores del sector público y el Departamento de Acción Social mantiene la responsabilidad y la manija de la intervención, y yo creo que eso es muy positivo. Y se procura dar, con fallos en muchos momentos seguramente, pero mantenemos como propio una intervención garantista y centrada en la persona. En estos momentos tenemos una tasa de ingresos efectivamente menor que el año pasado, un 40% menor, que cuadra con otras estadísticas de inmigración globales que tenemos por ahí, que rompía las predicciones y que indudablemente tiene que ver con el dinerito que alguien da a alguien para que ponga los fusiles un poco más altos. Es evidente que es así. Y, por tanto, la evolución es impredecible. A veces me preguntan cosas sobre el tema y digo, ¿tú sabes cuántos van a venir el mes que viene? No, pues yo tampoco, lo que me estás preguntando no sé, porque ¿cuántos van a venir el mes que viene? Y el año que viene, ¿cuántos van a venir? No sabemos. Entonces, planificar en esto es un poco complicado. Y efectivamente, hay un leve incremento, pero significativo, de la llegada de chicas. Empiezan a llegar chicas muy pocas todavía. Es perfectamente coherente lo que nos pasa con lo que nos ha indicado Violeta, pero de manera significativa eso lo tenemos sobre la mesa. Mira, estos son los ingresos por año. No de todos los 20, porque era un poco, pero de los últimos, fijaros, una fase más o menos estable y cómoda. En el año 2015, bueno, hacíamos apuestas de cuándo llegaríamos a bajar el número de 100 en Vizcaya. Y bueno, pues no llegamos a bajar el número de 100, porque de repente cambió la tendencia de manera impredecible. Bueno, esto que, no sé cómo poner el puntero, esta cuesta que aparece ahí, eso es ingestionable en cualquier fenómeno. Esa gráfica, esto pasa en la bolsa y es la bomba. Esto pasa en el agua y se crean unas inundaciones, como vimos hace poquito, del copón. Esto es un… hay que reconocer que objetivamente es muy difícil que un sistema esté preparado para este… No me gusta a mí tampoco llamarlo avalancha, pero es muy gráfico, ¿no? Para este cambio. Y, por tanto, al sistema le crujen todas las costuras. ¿Cómo no le van a crujir? Es inevitable con este… Bien, bueno, pues esto es parecido… Fijaos esa cuesta, eso no es la cuesta de enero, eso es la cuesta del Everest. Es decir, esta es la evolución de los últimos tres años en estancias a final de mes. Entonces, yo no sé si… Bueno, sí sé, sí sé que algunos de los datos que se nos han presentado, que están cogidos de otros sitios… Bueno, no hay para dónde cogerlos. Los datos a nivel estatal no hay para dónde cogerlos. Bueno, los datos a nivel de Vizcaya son palabrita del niño Jesús. Que quede claro, esto es exactamente lo que ha pasado en Vizcaya. Pero yo creo que somos de los pocos que presentamos los datos y que los tenemos. Si nosotros tenemos 800 chicos, Andalucía no tiene 5.000. Entonces, a veces es difícil contar, porque haces la pregunta y a veces cuentas. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos has tenido? ¿Cuántos has atendido? ¿Cuántos han pasado? Claro, pues es muy diferente. Entonces, el baile de datos a nivel estatal y luego, pues como el tema de los menores extranjeros no acompañados o supone esa carga de presión social, bueno, pues muchas veces cuesta los datos verdaderos y se… Bueno. ¿A quiénes atendemos? Bueno, voy a poner fotos de chicos en la diapositiva. Primero ya para suavizar un poco, porque ya tanto azul y tanta letra. Y bueno, para que les veamos. A mí me gusta ponerles rostro, ponerles ojos. A mí me ayuda y creo que es una manera de simbolizar que detrás de todo estoy personas. Entonces, bueno, permíteme que lo haga, ¿vale? Y que, bueno, pues que reflejen un poco momentos. He cogido fotos de aquí y de allá, de nuestra vida cotidiana. Bueno, sin más. Entonces, lo del atleti no lo he señalado, pero era importante para culturalizarles un poco. No me voy a centrar en a quiénes atendemos. Ya está dicho por ahí y coincide. Los datos, olvidaros, porque son de un momento dado, no están a día de hoy, pero es lo mismo. Sobre todo marroquís, sobre todo marroquís, sobre todo de 16 y 17 años, 15, 16, 17 años, para ser exactos. Aunque efectivamente llegan casos puntuales de chicos pequeños, a veces de 10, de 11. Sobre todo nos llegan casos de 15, 16, 17 años. A ver, y esto no os gusta que lo diga, pero yo lo siento, yo lo digo. Y atendemos a muchos mayores de edad. Esto no lo dice nadie, pero hasta yo tengo que beber un poco de agua para decirlo. Atendemos a muchos chicos que son inequívocamente mayores de edad. El problema de detección de la edad, lo que significa es que, si uno tiene 20 años, es probable que le consideren menor. No es al revés. Tenemos que ser serios y rigurosos en los análisis. Aproximadamente de los 7.500 chicos que se han atendido en Vizcaya, con total seguridad, más de 1.500 eran mayores de edad. Dice, no importa, hay que atenderles, vale. Pero eran mayores de edad. Y muchos, como ya nos han señalado también, a lo largo de esta mañana, vienen de paso, utilizan Bilbao como sitio de paso, o porque no les gusta lo que ven, o porque ya traían un proyecto migratorio para otro lado. Esto va variando, va variando mes a mes, va variando año a año, pero si quisiéramos una aproximación, el 60%, bueno, lo que nosotros llamamos abandono voluntario, se van, siguen su ruta, muchos a Francia, otros a otros sitios y otros no sabemos dónde. Quiero decir que... Muy rápidamente, esquema básico de la red de atención de Vizcaya. Y es muy simple, es muy simple. Tenemos un recurso de primera acogida, tenemos recursos de residencia estable, tenemos una cosa muy bonita que se llamamos unidades semiautónomas, perdóname la broma, que no las inventaron los franceses, nos han hablado esta mañana. Yo creo que las inventamos antes aquí, luego comentamos. Y no has dicho, ya lo sé, ya lo sé, es una broma, es una broma, ya sé que no has dicho, pero se parece mucho a lo que nos has citado, y bueno, pues se pusieron el macho aquí, yo creo que con mucho éxito. Y luego tenemos recursos para problemas graves de comportamiento. Fijaros, se me había olvidado incluir en la presentación la mención que habéis hecho los dos ponentes anteriores a la red específica en los centros de meneos extranjeros no acompañados. Bueno, yo a nivel de principios no lo discuto, pero a nivel práctico, en determinados sitios, en Vizcaya, es decir, solo es posible una red alternativa. No es matemáticamente, no es posible una red mixta. Nos pongamos como nos pongamos. Entonces, yo no discuto eso porque no es matemáticamente viable. Nosotros hemos tenido experiencia de integrar a nuestros chicos en el sistema de protección, con unos límites, el límite que teníamos, integrábamos dos en un grupo de ocho o de diez. Y, en general, también os digo que la experiencia de esa integración la valoraban los educadores y los equipos técnicos como peor que la red propia. Pero nosotros ya funcionamos, no tenemos más posibilidades que una red propia. Entonces, la red propia es así de sencillita y así de simple. Cinco minutos. Bueno, pues vamos muy rapiditos. En esa red hay un… Bueno, vamos a ver el procedimiento y en el procedimiento encajáis la red. Hay unos pasos previos que tampoco me voy a detener. Resencia policial, la identificación, quién es, porque a veces no se sabe de quién estamos hablando. A veces traen documentación, otras veces no, otras veces la ocultan. Bueno, la determinación de edad es muy importante, el consentimiento informado. Sobre determinación de edad podríamos hablar aquí otra jornada entera y otra mañana entera. Y es un fregao de tres pares de… Pero, bueno, nos lo saltamos. A partir de ahí ingresa en el centro de primera acogida y empezamos a intervenir. Y es muy importante lo que se hace en el centro de primera acogida y yo creo que es, si me dejáis expresarlo, especialmente meritorio. Porque son chicos que cambian constantemente, son chicos que llegan más desorientados, son chicos que, bueno, además tienen un volumen importante. Bueno, de manera muy resumida, hay una atención inicial de coger al chaval y ver quién es, qué necesita, de dónde viene, por qué ha venido, qué planes tiene, qué le pasa, si está enfermo, no está enfermo, si hay que darle un bocata o no ese día, un vaso de leche. Hay todo un proceso de inicio de la tramitación administrativa y de las medidas de protección, guardia provisional, acogimiento residencial, tutela, no me detengo en eso. Atención e intervención educativa. Tenemos educadores, trabajamos con educadores, trabajamos con menores, intervención educativa a saco. Está la documentación, la inserción sociolingüística y la formación. Y he puesto ahí énfasis en formación. Voy a ser pesado, va a salir más veces. Es una obviedad. Son menores y, además de ocupar el tiempo, quieren formarse y quieren, es la posibilidad de lograr una oportunidad en el futuro. Hay cuestiones que no nos da tiempo a tocar, que tienen que ver con el centro de primera acogida, que son, en retornos a otras comunidades autónomas, qué difícil es cuando tengamos que repartir, no sé cómo será, pero solo para devolver a uno es la pera limonera de difícil. La de la reacultación familiar ni la citamos, es prácticamente inexistente, es muy poquito, muy poquito. Y los abandonos voluntarios, ya los hemos citado, muchos están de paso y se van porque estaban de paso o porque no les gustamos y ellos pueden elegir. Acción educativa, me los salto, educadores, acción educativa, tenéis ahí algunas líneas, chicos formándose en nuestros centros y, bueno, algunos rostros que quería adornar un poco. A partir del trabajo en el centro de primera acogida, que, insisto, es especialmente meritorio y complicado y difícil, porque trabajas con un chaval que luego lo tienes que dejar. Bueno, luego están los recursos de residencia estable, que son más parecidos a los recursos del sistema de protección de antes, con distintos tamaños y casuísticas, pero es acogimiento residencial como los demás, no tiene nada de particular, solo que con este tipo de chicos y se hace todo eso y más cosas. Y me los salto porque me van a regañar ya. Las unidades semiautónomas. Me ha parecido muy interesante y me ha gustado la alusión que ha hecho Dani a los recursos low cost en Francia. No había habido nunca esa denominación y, efectivamente, nosotros también tenemos recursos low cost, pero yo he pensado, tú, Dani, le has dado un carácter un poco peyorativo, pero, ojo, yo cuando puedo coger a un amiguete y decirle, ¿qué? Nos vamos este fin de semana a Málaga con unos espetos y cogemos un vuelo low cost. Estamos encantados. Nos vamos el viernes y nos vemos el domingo. Quiere decir, el low cost tiene sus ventajas también. Y entonces, bueno, a mí me permite hacer algo que en coste normal no me permitiría. Bueno, las unidades semiautónomas que inventamos nosotros hace muchos años, son unas unidades, evidentemente, de mucho menos coste, es un programa pionero, creo que empezamos en Euskadi, muy valiente, porque, a ver, con todo este lío, ¿quién se atreve a dejar a chicos menores de edad viviendo solos? Ahora no sé cómo suena, pero era complicado, ¿eh? Chicos menores de edad viviendo solos. Tuvimos muchos debates, al final nos atrevimos, funcionó muy bien, es un programa que tenemos muy arraigado y con, por valoración de todos, con especial éxito. Un minuto más. El éxito es por quienes propusieron la idea en su día, por quienes se atrevieron a ejecutarla, por los educadores que han trabajado ahí, pero el éxito, sobre todo, es de los chavales. Los chavales que pueden entrar en las unidades semiautónomas son chavales que no tenemos. Vizcaínos, no tendríamos vizcaínos para hacer unidades semiautónomas. Son chavales con unas capacidades de autogestión y de madurez que el estándar vizcaíno no se aproxima ni de lejos. Luego, también tenemos chavales muy conflictivos, pero tenemos chavales con unos estándares de madurez y de capacidad de autogestión que los vizcaínos, nuestros hijos e hijas, no los tendrían ni por aproximación. Y entonces, bueno, pues funciona muy bien y es de un poco menos coste, pero eso tiene de bueno que se pueden atender más. Y como hemos dicho, los recursos son limitados. Bueno, pues... Bueno, a veces... Pachi ya, lo siento, les llamamos a Donosti también. A ver si... Bueno, no sé si está bien, pero bueno. Hay un recurso específico para atención a menores con alta conflictividad personal y social que no siempre ha sido necesario. En épocas que ha habido menos volumen no había chicos conflictivos para hacer un centro. En otros momentos hemos necesitado, ahora necesitamos y tenemos muchos chicos en cumplimiento, en centros de cumplimiento de medida judicial. Y este es un problema muy gordo y son chicos muy refractarios a la intervención, con muchos, nos ha señalado por ahí también, elementos de tipo psiquiátrico, muy difícil de intervenir, con mucha conflictividad con el entorno donde se asienta el centro. En fin, no nos podemos detener, pero un lío. Y luego tenemos un programa de apoyo muy importante a todo el tema de documentación y a parte de la gestión de tutelas, etcétera, etcétera. En resumen, cómo es la atención a Abra sigue siendo en general una atención de calidad de la que, como vizcaínos, creo que podemos sentirnos orgullosos. Hay un esfuerzo y un compromiso institucional y luego de todos los educadores y trabajadores que están ahí que sigue teniendo lagunas y déficits alguno muy importante, que seguro que me lanzáis hoy aquí y que seguiremos teniendo crisis y conflictos, pero, bueno, yo creo que se intenta trabajar en una línea positiva de apoyo y de ayuda a estos chicos que llegan a Vizcaya. Sin más. Muchas gracias, Rafa. Gracias. 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 Gracias.